Estimado alumno, en esta oportunidad te voy a explicar cómo vas a subir tus tareas utilizando las fotografías que tomas a tu cuaderno, pero creando un solo documento para enviarlo a tu maestro. Quédate hasta el final para que veas cómo hacerlo y así te evitas estar cargando foto por tu maestro. Y más bien él no va a recibir un ojo de fotos, sino va a recibir un solo documento que contenga fotos. Bien, comenzamos. En primer lugar presionamos en nuestro dispositivo Android la aplicación Classroom. Entendemos que esta operación la vamos a hacer desde un teléfono Android o desde una tablet. En este caso de eso se trata esta ayuda, este recurso. Presionamos el botón Classroom y ahora que lo hemos seleccionado nos va a aparecer la clase a la que nos hemos subido. Bien, voy a ponerlo desde el inicio. Fíjate bien, cuando tú eliges Classroom tienes que observar lo siguiente. Te aparecerán si estás en tu cuenta te aparecerán las clases a las que te has suscrito, pero si estás utilizando un dispositivo, por ejemplo, prestado de otro estudiante, es muy probable que aparezca al presionar el botón Classroom otra cuenta que nos da tuya. Eso no es problema para subir tus tareas porque si observas en mi dispositivo, allí el círculo color naranja que tiene mi letra L, esa letra L representa mi nombre de usuario. Entonces ese es el botón del usuario. Allí puedes cambiar el usuario en Classroom. Tiene la L porque yo en esta cuenta me llamo Leonardo Campos. Mi nombre es René Campos, estoy para apoyarte, pero he creado esta cuenta para explicarte. Bien, entonces vamos a suponer que no nos ha salido la cuenta correcta. Entonces presionamos ese botón y observa. Aquí van a aparecer todas las cuentas que en este dispositivo están alojadas para Classroom. Si no está la tuya, porque es la primera vez que lo vas a hacer acá o porque te lo han prestado, entonces puedes presionar el botón Agregar otra cuenta. Cuando presiones el botón Agregar otra cuenta, te pedirá que escribas el nombre de la cuenta de correo que vas a agregar y la contraseña. Una vez que esté ya vinculada tu cuenta con el dispositivo, ya podrás utilizar Classroom sin ningún problema. Luego puedes en ese mismo botón presionar y el usuario de la otra cuenta puede usar la suya ya. También la puedes eliminar en caso de que ya no piense volver a utilizar ahí. Bueno, en mi cuenta yo voy a revisar qué tareas me ha dejado el maestro. Para eso, se va a cargar al pulsar la clase en la que estoy participando. Aclaro que puede, si te has suscrito a varias clases, pues te van a salir todas esas clases y tú tendrás que ir eligiendo la que corresponda. Muy bien. Lo primero que vas a observar al abrir la aplicación es la sección novedades. Como lo puedes ver, acá abajo dice novedades. En las novedades tu maestro te pone orientaciones, indicaciones, te puede poner videos, pero esas no son las tareas en sí. Esa es información de la clase. Igual tú le puedes dejar allí un mensaje a tu maestro si tú lo deseas. En donde dice agregar comentario. Yo en esta cuenta soy estudiante. Entonces yo puedo, por ejemplo, si tengo una duda sobre esa tarea, puedo escribir acá un comentario. Y mi maestro lo va a leer cuando yo lo haya subido. Pero toma en cuenta que lo que escribas aquí lo van a ver todos tus compañeros. Bien. Otra cosa importante es que cuando tu maestro ha publicado una tarea, aparece el aviso nueva tarea. Por ejemplo, acá dice nueva tarea guía 7 de la fase 1, nueva tarea guía 6 y así. Y lo demás que no dice nueva tarea, pues son otras informaciones que el docente estará dando. Ahora fíjate bien. Si tú presionas allí en donde dice nueva tarea, te saldrá obviamente la tarea que te han dejado. Ya luego tú puedes arrastrar hacia arriba y ver los materiales que el docente te ha dejado. Esos son los archivos adjuntos que te ha dejado. Pero tú vas a crear tu propio material. Bien. Otra manera de entrar es a través del botón trabajo de clase. Ese botón es esencial porque en ese botón al presionarlo o al pulsarlo, vas a observar todas las tareas que ha dejado el maestro. No solo una. Ahí puedes ver la tarea con la fecha de vencimiento. Puede ser que si ya te pasaste de la fecha y decides entregar con el permiso de tu maestro, cuando entregues te va a decir entrega tardía. Ese es un aviso que da a Classroom cuando ya te pasaste de la fecha. Muy bien. Veamos qué pasa con la guía 1 de la fase 1 que se venció el 10 de marzo. Esta tarea, observala bien, está la tarea allí y aparece en rojo, si tú le des aquí abajo, sin entregar. ¿Qué significa? Que se venció el tiempo y no la entregué. ¿Verdad? Eso significa no la entregué. Quedé mal con mi maestro porque no la entregué. Bien. Pero fíjate bien, sí la puedes entregar. Aquí dice agregar archivo adjunto, marcar como completa, dice sin entregar. Pero, para ello tienes que hablar con tu maestro para que puedas recibírtela. Recuerda que una norma de cortesía es que si ya has quedado mal, primero tienes que hablar con tu profesor para que te autorice la entrega de la tarea. Lo más seguro es que te va a decir que sí, con ciertas condiciones, porque te has pasado de la fecha. Pero, bien, volvamos a lo que nos ocupaba en esto. Cuando estás en la tarea correcta, yo voy a pulsar la guía 7 fase 1, que es la que el día que estoy grabando el video se vence a las 23.59. Quiere decir que estoy a tiempo de entregarla. Observa, al presionar allí, al pulsar la tarea, como dice abajo. Dice asignada, porque el tiempo no se ha vencido todavía. Como el tiempo no se ha vencido, son las 22.53 y se vence a las 23.59. Entonces, tengo una hora todavía para entregarla. Muy bien. Veamos entonces cómo voy a entregarla. Puedes ver, por ejemplo, el PDF que dice guía autoaprendizaje. Esa es la tarea. Yo previamente debía haber entrado y haberla leído y haberla realizado. Bien, puedo dejar un comentario acá, si lo deseo, ¿verdad? Para hacer una consulta con el maestro. Bueno, y para entregar esta tarea, he arrastrado ese botón. Y observa que en azul dice entregar. Ojo, si tú dices entregar, a tu maestro le van a llegar las dos tareas o los dos documentos que él mismo te cargó. Pero tú no has cargado nada. Tú no has cargado nada aún. Para que tu trabajo se suba, debes pulsar agregar archivo adjunto. Bien. Voy a pulsar agregar archivo adjunto. Y en este momento me está dando algunas opciones. Puedo crear un documento, cargar un documento desde Google Drive. Puedo cargarlo tomando una foto en el momento a la página de cuaderno que quiero enviar. Supongamos que solo vas a enviar a una página de cuaderno con ejercicios, resueltos, una. Pues, lo puedes hacer directamente tomando la foto. No recomiendo esto cuando son varias las fotos. Y si tu maestro te ha pedido grabar un video, tienes el botón grabar video, con el cual lo podrás hacer. Si previamente hiciste un documento, un archivo, por ejemplo el Word, entonces puedes pulsar subir archivo. Y lo buscas en el dispositivo. Te recomiendo que utilicen una memoria SD en tu dispositivo y ahí tengas los archivos que vas a subir. Para que todo esté ordenado y no andes buscando en el momento donde están los archivos. Bien, también puedes subir un vínculo o enlace de un video en YouTube que tú hayas creado. Puedes también subir un vínculo a una página web que contiene información que te pidieron investigar, etc. Pero, ahora me voy a ocupar del botón más que significa crear. Presionando el botón más que significa crear. Presionando entonces ese botón me aparecen algunas opciones. En este menú me dice que voy a crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo o PDF. No te recomiendo que marques la opción PDF porque justamente ahí tendrías que crearlo. Y las opciones para rellenarlo pues tendrían que ser obtener algunos conocimientos para poderlo hacer de una manera correcta. En este caso te voy a explicar que presiones el botón documentos. También puedes crear una presentación, pero ahora lo vamos a hacer como documento. Aquí voy a presionar el botón documentos. Y se va a comenzar a crear. En este momento se va a empezar a crear un documento. Si te fijas acaba de aparecer por ahí un nuevo documento más, un tercero. Y en este momento el dispositivo está creando el documento. Bien, cuando vayas a enviar no quites nada de lo que está en Google, ¿verdad? Porque dos son los archivos que te dio el docente en este caso. Y uno es el que se está creando para ti en el dispositivo. Bien, en este momento Google ya creó el documento o ya me dio la base para crearlo. Y fíjate lo que va a suceder. En el lenguaje de Google, un lápizito indica editar. Significa que allí voy a modificar. Bien, mientras se carga entonces se comprende que allá donde está la crucita es para cerrar. En caso de que quiera cerrarlo, ¿verdad? Bien, como pueden ver, en la esquina inferior derecha hay un lápiz. Un dibujo, un símbolo de lápiz. Eso significa editar. Entonces vamos a editar. Lo he presionado y en el menú aparece en azul una palomita o chequecito, como le decimos en El Salvador. Pero he escuchado que en otros países le llaman palomita al símbolo en color azul. Aparecen dos flechas para hacer y deshacer. Para deshacer, para rehacer. Aparece también un signo más. Y me voy a enfocar en ese que significa agregar. Muy bien. En este momento ya puedo comenzar a editar mi documento. Siempre es bueno que en la primera página pongas tus datos. Por ejemplo, pongamos el nombre del estudiante. Allí ponemos nombre. Digitas tu nombre. Recuerda, en la medida de lo posible, cuidar tu ortografía. No escribas mal. Por ejemplo, si vas a escribir, por ejemplo, la palabra. Por decir una palabra. Si vas a escribir la palabra caballo, no lo escribas con K. Si no escribes, lo con C. Es decir, que aquí no vas a utilizar modos de escritura que suelen utilizarse los muchachos en los chats. Porque los profesores somos muy delicados con ortografía, con escritura y nos fijamos en todos esos detalles. Así que, por favor, cuando escribas, escribe correctamente, cuidando que en nuestro idioma las tildes y todo lo demás se deben de respetar. En la primera página debe ir la portada, debe ir el nombre del estudiante. Si tú te llamas como yo, por ejemplo, René Leonardo, por eso ahí teníamos una L en el usuario. Bien, soy Campos. Bien, Campos. Pero no es correcto que yo solo ponga nombre, René y ya nada más. O René Campos, nada más no. En un documento debe ir el nombre completo. Asegúrate de escribir el nombre completo. Bien, si en tu escuela ya te dieron un número de lista, entonces vas a colocar tu número de lista. Por ejemplo, a ver, aquí no encuentro el símbolo. Tal vez está por acá. Bien. Digamos que soy el número uno de la lista. Claro, no quiero hacer otro número más que el número uno. Y así todos los datos que tu maestro te haya dicho que debe llevar una portada. ¿Verdad? Lo que tú ya has aprendido al respecto. Para eso dedica toda una página. Sé ordenado. Escribe bien. Escribe el título. Escribe la fecha. Todo lo que debe llevar una portada según tu maestro te haya indicado. Y si no te ha dicho, pídele por ahí en un mensajito qué elementos quiere en la portada del documento. Eso es sano poderlo hacer. Ahora te recomiendo que utilices el botón agregar, es decir, el botón más que se encuentra en la parte de arriba de esta pantallita. Para que veas que al presionar el botón más, me aparecen distintas opciones de insertar. Puedo insertar un vínculo. Puedo insertar un comentario. Pero en este caso yo quiero insertar imágenes. ¿Sí? No le quiero enviar imágenes sueltas a mi maestro. Le quiero mandar un documento con imágenes ordenadas. Bien. Entonces voy a presionar imagen. Y de las opciones que me dan, yo voy a elegir desde las fotos. Puede ser que tu dispositivo te diga desde la galería. Si tienes las fotos en la galería, pues está bien desde allí. En mi caso no será así. Desde las fotos. Y va a entrar directamente a la memoria SD de mi dispositivo. Ahí estamos. Ha entrado directo a la cámara. Y esto es en la memoria SD porque yo lo confundí ya a guardar a la simaria de ese día. Bien. Luego, fíjate bien. Como estamos subiendo fotos. Ya lo estuve intentando yo varias veces y he querido seleccionarlas todas de una vez. Vamos a ver si se elige. Si observamos, solo me da para elegir una. Entonces, elijo la primera. Elijo la primera. Le doy a abrir. Y vamos a ver que sucede. Se ha pegado la primera foto. Aquí está. Observa. Aquí se me ha pegado en la primera página porque yo no he avanzado. Bien. Podría quedarse ahí media vez ya esté mi nombre, el grado, la sección y todo eso. Pues puede irse ahí. Ojo. Algo bien importante. No montes todas las fotos en una sola página. No. Trata de que sea una foto por página para que cuando tu profesor vea el documento, vea la página completa. Otra cosa. Puedes editar la foto antes de subirla. Por ejemplo, mejorar el borde de manera que no se vea nada más que la página. Bien. En esta yo me cuidé que no saliera nada más. Bien. Entonces tenemos la primera página ya subida. Volvemos a presionar el botón más. Y voy de nuevo a imagen. Desde las fotos. Yo ya había subido la foto número uno. Aquí están ordenadas según el orden en el que se tomaron. Entonces esta es la foto número dos. Bien. Entonces la vamos a agregar. Y ya puedo observar. Y ya puedo observar acá que se ha agregado la segunda foto. Tengo la segunda foto. Luego voy a presionar de nuevo el botón más. Y de nuevo imagen. Y vamos a agregar la tercera foto. Asegúrate. Y ya puedo observar. Y ya está. 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 Esta es la uno. Esta otra es la dos. Aquella otra es la tres. Pero que tú la puedas distinguir. No subas desordenadamente las páginas a tu tarea. Porque tu maestro pues lo puede tomar como que ese descuido no le parece. Y te puede bajar puntos. Y tendría toda la razón. Porque no fuiste cuidadoso con el orden. Bien. Ya tengo la tercera foto. Mi documento debe tener tres páginas en este momento. Y bien. Voy a pegar la última foto. Porque yo hice una tarea de cuatro páginas. De nuevo voy a imagen. Desde las fotos. Y selecciono desde donde. En este caso la cámara ya estaba seleccionada. Y bueno. Le doy a abrir a la cuarta foto. Y ya está. Ya se ha pegado. Bien. Doy un vistazo a la tarea. Página uno. Página dos. Por favor no hagas chiquitas estas cosas. ¿Verdad? Es decir, no hagas muy pequeñas las fotos. Yo como profesor. Me he encontrado que ponen diez fotos en una sola página. Y no entiendo nada. No veo nada. Entonces ¿qué me toca? Ir jalando las esquinas de cada foto. Y a mí ir armando el documento. Y si tengo cincuenta alumnos. Y hacer cincuenta veces eso. No es correcto. ¿Verdad? Porque nos quita tiempo. Y porque quien debe dar la tarea terminada es el estudiante. Así es que. Bien. Ahí están. Las páginas ya colocadas. Todo está bien. Observa la parte de arriba. ¿Sí? Donde estábamos presionando para agregar. A tu izquierda está un botoncito azul. Que en el salvador le llamamos chequecito. En otras partes le llaman palomita. Pero eso sirve para confirmación. Así que en este momento voy a presionar ese botoncito. El teclado ya lo oculté. Voy a presionar ese botón. Para dar la indicación al sistema que ya terminé de cargar las fotos. Bien. Tú puedes hacer una indicación todavía si gustas. Pero ahí estamos ya. Presiono entonces el botoncito azul. Que yo le llamo aquí chequecito en el salvador. O palomita en otras partes. Y con eso lo hemos confirmado. ¿Cómo te fijas? Dice cambios guardados. Significa que todo lo que hice ya se guardó ahí. Ya está lista la tarea. Ya la cargué. Ya subí las fotos. Es un solo documento. Mi profesor va a ver un solo documento en su dispositivo. Bien. Ahora voy a volver. Voy a salir de esta panorámica. Eso es lo que tú tienes que hacer. Para poder entregar. Entonces en la parte de abajo de tu dispositivo. Presionas la flecha de regresar. De los tres botones que hay abajo en el dispositivo siempre. Entonces en el de la izquierda. Es para regresar. Entonces voy a regresar allí. Ya me salí de donde estaba. Ya está cargado el archivo. Estoy seguro de eso. Y entonces. Ahora sí. Como ya no tengo nada más que agregar. Si tuviera algo que agregar. Pues ahí presiono otra vez agregar. Pero ya no hay nada más en mi caso. Entonces voy a presionar el botón azul de entregar. Es decir. Ese botón es lo último que se presiona. Entregar. Y fíjate lo que va a suceder aquí arriba donde dice asignada. Voy a presionar en este momento el botón entregar. Bien. Dicen tres archivos adjuntos se entregarán. Dice volver a entregar. Por supuesto voy a entregar. ¿Verdad? Entonces presiono entregar. Y como puedes ver. Se está cargando el archivo. Se está entregando. Ya se entregó. Y arriba la frase ha cambiado. Dice entregada. Dice entregada. Ojo. Allí ya te está confirmando que la tarea le llegó a tu maestro. No tienes que enviarle un mensaje preguntándole. Mire ya le envié la tarea. Confírmeme que le cayó. Porque aquí te está diciendo que ya se entregó. Puedes hacer captura de pantalla y guardarla si gustas como comprobante. Pero no lo considero necesario. Porque esta plataforma en eso no falla. Pero supone que ocurrió que te faltó agregar un detalle, un ejercicio, una página. Te faltó algo. Y todavía hay tiempo. Entonces puedes anular la entrega. No presiones anular la entrega sin necesidad. Porque entonces todo lo que hicimos se arruina. Ya no hay entrega de tarea. Bien. Pero. Una vez dice tarea entregada. Ya terminamos. Ya puedes cerrar la app. Y se acabó. Ya entregue. Sin embargo. Supongamos que tienes que hacer un cambio. O tu maestro te dijo que hagas un cambio. Entonces puedes anular la entrega. Y como puedes ver dice. Anula la entrega para agregar o cambiar archivos adjuntos. No olvides volver a entregar. Una vez que termine. Bien. Yo la voy a anular. Supongamos que tengo que modificar. Bien. Y bueno. La voy a anular. Y como puedes ver. Ya cambió de nuevo. Ahora dice asignada. Y vuelve a decir entregar. ¿Verdad? En este punto. Yo me quedo hasta acá. Porque el objetivo era. Que tuvieras que se estaba entregando una tarea. Bien. Vámonos de regreso. A las novedades. La guía 7. Ya la entregue. Si tu observas. Lo vamos a presionar. Allí dice. Bueno. No hay otra indicación. La buscamos. Dice. Como yo la anule. Me dice asignada. ¿Verdad? Pero ya la habíamos entregado. La he anulado. Porque. En mi caso. Pues. No necesito entregar esa tarea. No soy verdadero alumno de esa sección. Pero. Tu eso si lo puedes hacer. ¿Verdad? Entregada. Bien. Espero te sirva. Lo que hemos aprendido. Y recuerda. Recuerda. Si. Si. Estabas en un dispositivo. Que no era tuyo. Entonces. Te salen de tu cuenta. Te salen de tu cuenta. Con solo presionar. La otra cuenta que estaba. ¿Verdad? Es así. Como hemos aprendido hoy. Como entregar una tarea. Utilizando. Un solo documento. Se llama documento de Google. Al que le pegamos las fotos de nuestra tarea. Bien. Esa es una manera. Cuando no tienes alguna aplicación. De crear PDFs. Es fácil. Es rápido. Es sencillo. Y lo aprendiste con tu profesor. René Campos. A esta hora. Hasta luego. Y si te ha gustado este video. No dudes en suscribirte. Y déjame tus preguntas en los comentarios. Serán bien recibidas. Hasta luego.